¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó El árbol y una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Un otoño el demonio se presentó Fue cuando el arbol y una rama se desojó La canción de que el tiempo se atrasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó Pero nuestra veleta ni se inundó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Mientras tanto pasa nada Mientras tanto pasan las horas Donde nunca pasa nada 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 Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor ¡Hola! ¡Hola! Una racha de viento nos visitó y a nosotros ni el pelo se nos movió La canción de que el viento se parará porque nunca pasa nada Ya no queda una piedra en pie porque el viento lo derribó No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción Ya no queda una piedra en pie porque el viento lo derribó No, no hay esa canción Ya no queda nada de ayer porque el viento se lo llevó No, no hay esa canción ¡Hola! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video